Los familiares de cinco precandidatos presidenciales arrestados en las últimas semanas por el supuesto delito de traición a la patria, aún desconocen el paradero de sus parientes, pero tienen indicios de que se encuentran en la dirección de auxilio judicial, mejor conocida como El Chipote. Nosotros presumimos que él está en El Chipote, pero no hemos sido informados de una manera oficial que él está ahí. Victoria Cárdenas se refiere a su esposo, Juan Sebastián Chamorro, precandidato del Partido Ciudadanos por la Libertad. Lo que demandamos es prueba de vida y que lo presenten, porque tenemos un mes de no saber absolutamente nada de él. Recientemente, un grupo de defensores de derechos humanos se presentó a la dirección de auxilio judicial para demandar información de los precandidatos, pero fueron expulsados por las fuerzas antidisturbios. Vivimos los tiempos más hostiles para la defensa de los derechos humanos, es decir, en la historia reciente de Nicaragua no habíamos visto ese tipo de acciones. Juan Carlos Arce, representante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, desconoce si los precandidatos se encuentran en la misma cárcel, razón por la que hace una exigencia a las autoridades. En este sentido, las autoridades policiales deberían de permitirle a los familiares el acceso a sus familiares que están detenidos, debería permitirle el acceso a los abogados para que puedan hablar y definir cuál va a ser la estrategia de defensa. Cristiana Chamorro es la única aspirante presidencial que se encuentra bajo prisión domiciliaria. Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Magrena y Félix Maradiaga permanecen bajo régimen carcelario bajo investigación por diferentes delitos, según informaron las autoridades judiciales. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.